Queridos hermanos, sabemos que Isaías es el profeta del Adviento. Hoy en la primera lectura, Isaías anuncia que cuando venga el Mesías, los ojos del ciego se despegarán, los oídos del sordo se abrirán, la lengua del mudo cantará y los paralíticos saltarán. Yo les pregunto, ¿esta profecía se ha cumplido, sí o no? Sí. Jesús, el Mesías, es el médico de cuerpos y almas. Lo hemos escuchado hoy en el Evangelio. Vamos a fijarnos en todos los personajes que están en relación con Jesús en el Evangelio que hoy hemos proclamado. En primer lugar está el paralítico. El paralítico tenía fe. ¿Y qué nos enseña el paralítico? Todos ante Jesús tenemos siempre una parálisis. El paralítico nos enseña a dejarnos ayudar para encontrarnos con Jesús. El paralítico se deja ayudar por sus amigos. ¿Qué hubiera pasado si el paralítico le decía a sus amigos, no me toquen, déjenme, yo puedo solo? No se hubiera sanado. ¿Quién lo iba a llevar a Jesús si era paralítico? Queridos hermanos, nadie es buen guía de sí mismo. Necesitamos que nos ayuden. Acoge con gratitud los consejos, las correcciones que te hacen tus buenos amigos. Tengamos esa humildad de saber que solos no podemos ser santos. En segundo lugar están los amigos del paralítico. Son buenos amigos. Hoy en día, lamentablemente, hay una crisis en lo que significa la verdadera amistad. El buen amigo es el que te lleva a Jesús, el que te ayuda a ser santo. No es un buen amigo el que te manda pornografía por el whatsapp. Queridos hermanos, valoremos la verdadera amistad. Los amigos del paralítico son verdaderos amigos porque hacen todo un esfuerzo para que el paralítico se encuentre con Jesús. Llevan al paralítico en camilla, se dan cuenta que la casa está llena, suben, van al techo, abren un hueco, bajan a su amigo para que esté delante de Jesús. En tercer lugar, tenemos a la gente que contempla el milagro. ¿Qué podemos aprender de la gente que contempla el milagro? ¿Han estado atentos al evangelio? ¿Cómo termina el evangelio? ¿Qué pasa con la gente? Dice el evangelio que se asombraron y comenzaron a dar gloria a Dios. La pregunta es, ¿tú te asombras ante el misterio, por ejemplo, de la Santa Misa o te has acostumbrado ya a la misa? No hay que acostumbrarse, queridos hermanos, al misterio de la Eucaristía. ¿Te asombras en el momento de la consagración? ¿Te asombras cuando acudes a la confesión y escuchas yo te asumo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Te asombras? ¿Te asombras cuando vas a la capilla del Santísimo y te pones de rodillas? ¿Tienes ese asombro eucarístico que decía San Juan Pablo II? ¿Qué importante es el asombro que brota de la fe? Y en cuarto lugar tenemos a los fariseos y escribas. De ellos no tenemos que aprender nada. ¿Qué pasa con ellos? En el Evangelio que hoy hemos proclamado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se alegran? No. ¿Se ponen a criticar? ¿Quién es este que perdona los pecados? Queridos hermanos, erradiquemos de nuestra vida los celos y las envidias. ¿Cuántas veces somos como estos fariseos y escribas del Evangelio de hoy? Que en vez de alegrarnos porque una persona se ha acercado a la iglesia, o tiene iniciativas, o hace muchas cosas buenas, tenemos celos, envidias. Y todo ello, queridos hermanos, nos aleja del camino de Dios, porque los celos y las envidias son pecados contra la caridad. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a ser como el paralítico, dejarnos ayudar, que la Virgen nos ayude a ser como los amigos del paralítico, ser buenos amigos. Llevar a la gente a Jesús, que la Virgen nos ayude a ser como la gente que estaba viendo el milagro, que tengamos ese asombro ante las maravillas que Dios hace cada día en nuestra vida. ¡Que así sea!